Música Bueno, conozco muy bien a Gustavo Desde que fuimos compañeros en la legislatura 59 Es un gran ser humano Es un hombre con el que se puede entablar una relación de amistad sincera, directa Es un hombre abierto Es muy del estilo de los veracruzanos Así como somos en Veracruz Lo es Madero también He logrado a partir de que lo conocí en la cámara Entablar una muy buena relación Sé de su vida familiar Es muy similar a la mía Es abuelo al igual que yo Y en lo personal tengo un gran aprecio por Madero Independientemente de los temas de carácter político Yo quiero para mi partido A un dirigente que tenga visión de futuro Que vea por México Que vea no solo por el PAN Sino que vea por México Madero ha tenido la gran visión De poner al PAN en el lugar que le corresponde En la vida pública del país El nuestro no es un partido Que nació solo para oponerse Nació para construir Para construir ciudadanía Pero también para construir futuro para México Le tocó una etapa difícil del partido Después de una elección presidencial Que no fue positiva para nuestro partido Pero Madero nunca pierde El optimismo, el entusiasmo Y eso ha llevado al partido A recuperar terreno A recuperar mucho espacio A nivel nacional Muchos municipios importantes En el caso de Veracruz Municipios como Boca del Río Como Córdoba Municipios realmente muy grandes Y esto obedece a que Madero Como líder Hizo algo que los líderes deben hacer Contagiar entusiasmo Contagiar optimismo No darse por vencidos nunca Y por eso hoy tenemos un PAN Un partido de pie Madero ha logrado algo Que los panistas queríamos Que era democratizar La vida interna del partido Hoy las decisiones Las tomamos los militantes Con el voto directo Pero creo también Que esta siendo una elección Para un periodo tan corto De un año y fracción En la cual Madero No podría buscar nuevamente Postularse a finales Del año próximo Y teniendo retos Tan importantes Como la elección federal Lo que más conviene Es que Madero Se quede al frente del partido Que él nos lleve A tener un triunfo importante El año próximo En elecciones federales Para diputados Y en las elecciones locales Que son muchas Y que concluya Esta etapa Que ha sido muy productiva En la vida de acción nacional Yo por eso Apoyo a Madero Estoy con él En Veracruz Va a ganar la elección No tengo ninguna duda ¡Adeo, adeo, adeo, adeo! ¡Adeo, adeo, adeo!